La batalla de los dioses ¿Yo? Lo que pasa es que quiero pelear contra ese sujeto ¡No lo tomes a mal! Ya acabo, acabo, acabo ¡Soy el gran Saiyaman! Todos ustedes van a morir ¡Maldita sea! ¡Es el dios de la destrucción! ¡Se lo ha puesto completamente fuera de esta dimensión! El sistema solar será destruido en un abrir y cerrar de ojos ¡Voy a tener el placer de destruir la Tierra! ¡No te lo permitiré, Bills! Kakaroto, pelearemos Con toda nuestra fuerza Exacto A pesar de que me trastan los otros serrellitos C3 No pueden volar sus movimientos ¡Gajos! ¡Gajos! ¡Sos! ¡Gajos! 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 Estreno 30 de marzo Gracias por ver el video.